Música Dejando su lugar Entre las cosas que se dan amor Quien tiene viejo el corazón Se va Huy a su habitación Llevándose lo que jamás viento Lo que ya nunca llegará Su amor Hasta las altas sombras de la noche La luz de su ventana brilla en velar La madrugada que bien lo conoce Dice que todo el tiempo Solo espera Van la luna y su corte a su variedad Canta de horror Canta de horror Un pájaro en la huida Mira el gato como hoy tan decente Se enciende más el corazón De muerte Dejando su lugar Entre las cosas que se dan amor Quien tiene viejo el corazón Se va Huy a su habitación Huy a su habitación Llevándose lo que jamás viento Lo que ya nunca llegará Su amor Tan la luna y su corte a su variedad Canta de horror Un pájaro en la huida Mira el gato como hoy tan decente Se enciende más el corazón De muerte Hasta las altas sombras de la noche La luz de su ventana brilla en velar La madrugada que bien lo conoce Dice que todo el tiempo Solo espera Hasta las altas sombras La luz de su ventana brilla en velar Te villan De muerte Un pájaro en el sufridio Te villan Trin De muerte Te villan Que Te villan Te villan De muerte